¡Sí! ¡Disfruto ver! ¿Dylan podrá escapar de la casa? Sigamos viendo nuestro video para más. Si quieres más de nuestro análisis no olvidemos suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. El empleado de la casa que le llevaba comida a Dylana le llevó comida a Dylana, y Dylana hizo lo que pudo para que la mujer cayera al suelo, y trató de huir derramándole la comida y de hecho ella logró escapar. Cuando Dylana estaba a punto de huir de esta casa, dijo prepara Dylana. Hoy salimos de esta casa, pero no sabían que Dylana se había escapado de la casa, y cuando la vieron iban a ir tras Dylana. Pero Dylana está tratando de huir. ¿Atraparán a Dylana? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para obtener más información. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para ti. Si te suscribes a nuestro canal y te gusta, habrá más videos contigo. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campana de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Baran fue al cementerio. Tiene los ojos hinchados de tanto llorar y no se siente bien mentalmente. Se siente en el borde del cementerio y llora y habla solo. Pone su mano en el suelo y te golpea porque no pude. No te protegeré. Baran, que perdió a Dylana, está luchando contra la depresión. Pero, ¿Dylana está realmente muerto? Sigamos viendo nuestro video para más. ¡Baran! Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Baran espera junto a la tumba y llora, pero en realidad Dylana no murió, y un mal complot montado para el Baran en realidad cree que Baran está muerto. Se encierra en habitaciones y se deprime. Se tira al suelo gritando Baran, Baran solloza, diciendo que haré sin ti, pero nada de tu mano. Incluso la idea de perder a Baran lo destruyó, pero, ¿murieron Dylana y Baran? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Baran reentendrá un buen desayuno juntos por la mañana, y Baran moja la manga de su camisa en mermelada, y la lluvia inmediatamente toma un pañuelo, y limpia el brazo de Baran a toda prisa, y luego Baran se levanta de la mesa, y va a cambiarse la camisa, y luego llueve. Baran se siente culpable, y dice que puedo ser muy torpe. A veces le gusta limpiarlo. La lluvia lo sigue y le pide disculpas a tu Baran. ¿Pero Baran reaccionará a la lluvia? Sigamos viendo nuestro video. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Baran está al lado de la lluvia, y hace frases hermosas detrás de la lluvia con Baran, y dice que son la familia, y que están oficialmente creados el uno para el otro, y continúa diciendo gentil respetuoso, compasivo respetuoso, y en ese momento la lluvia cae sobre sus fork on the ground, y Baran y la lluvia se inclinan al mismo tiempo, y están en contacto muy cercano entre sí. Ambos están muy emocionados y sus corazones parecen estallar. No saben qué hacer. Se juntan de inmediato. Pero, ¿continuará el amor de Baran Reyn? No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos abriendo la campana de notificaciones. Baran y Jack Moore decidieron comenzar un nuevo comienzo dejando atrás todos los días malos, y Baran envió una caja de regalos a Reyn, y salió un vestido en la caja y salió una nota dentro del vestido. Granja en la nota. Es hora de retroceder en el tiempo. Se prepara de inmediato en esta nota y sale de la casa. Entonces, ¿cuál es la sorpresa del bar? Sigamos viendo nuestro video para más. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. En esta hermosa sorpresa de Baran, la lluvia está muy ansiosa y muy emocionada. Lleva el regalo que envió y va a la granja de caballos que invitó. Baran viene a la granja de caballos en el caballo, y esta llegada afectó mucho a la lluvia. Y el Baran se bajó del caballo, y se olvidaron de sus anteriores conocidos y se volvieron a encontrar. Baran extendió su mano y saludo. Se reencontraron diciendo yo soy Baran, y yo soy Dylan y abrieron una nueva página en sus vidas. Pero, ¿será auspicioso este encuentro para ellos? No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. El hecho de que Baran y Agmur estuvieran cerrado en la misma habitación en realidad funcionó. La táctica de Veran funcionó. La lluvia de Baran en realidad podría tener la oportunidad de decirse lo que no podían decirse. Las lágrimas en los ojos del Bar arroparon la lluvia. Frente a la puerta y cuando se disparó en el fuego, me di cuenta de que no quiero perderte, créeme, quiero que estés a mi lado todo el tiempo, no quiero divorciarme de ti. Dice Lluvia. Lo dice muy sinceramente con lágrimas en los ojos. Y la lluvia está llorando y quería derramar su contenido. Entonces, ¿qué responderá la lluvia al Baran? Sigamos viendo nuestro video. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Baran quería obtener una buena respuesta con las hermosas palabras que le dijo a la lluvia, pero no obtuvo una buena respuesta como esperaba. Baran y Berivan Lady abrieron la puerta cerrada por la barra con la lluvia e inmediatamente salieron y yo le dije a la dama, destino, hermana, lluvia, destino, tan malo, solo para que sepas, le dije al Baran a toda prisa. Baran está hablando tan enojado que qué tipo de respuesta es esta, está molesto por cómo él no dice una buena palabra mientras doy ese paso. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Dylan ya no aguanta el amor de Baran. Dylan me duele ahora. Baran quiere decir que no lo soporto, pero Baran no sabe nada y hay alguien que le da consejos a Dylan. Ahora Baran también necesita entender sus sentimientos para ella y dar un paso. Dylan en realidad confunde a Dylan, diciendo que Baran también se ama mucho. Tienen tanta ira como el amor que se tienen el uno al otro. La sorpresa de Dylan en realidad despertará a Baran, pero Baran también sorprende a Dylana. Dylan recibe un regalo que la hará muy feliz. Una horquilla que puede esconder por el resto de su vida, si la felicidad de llevar esa horquilla en su hermoso cabello afecta a Dylan. Bastante. Las palabras atraen miradas significativas hacia él, y Dylan pone su mano sobre el pecho de Baran. La felicidad en él de repente toma un giro diferente. Dylan llama a Baran Baran y se miran el uno al otro, y con los ojos llenos de amor intentan expresarse. Las oraciones que no pueden poner en palabras con sus ojos. ¿Cuál será el último desarrollo en el amor de Dylan y Baran? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más análisis. ¿Por qué no pueden ir para más análisis? ¿Por qué no pueden ir para más análisis? Dillon looks at the bar going from the balcony and Dylan can't accept the bars leaving the house. This disagreement between them is trying to turn into love, and I haven't fought enough for you to bar on rain. It hurts me that you will leave me, the rain says to the barn, I didn't want it to be like this, I don't want to go either, but the conditions are dragging us, but will the rain really go? Let's keep watching our video. Please don't forget to like our video and subscribe to our channel. Rain loves your bar very much, he wants to take care of his love, but he is not sure whether the bar really loves him, rain is so sad that you wanted to leave to the rain even though you wanted it to be like this, why are you so upset when you love your bar so much, why do you give up? The fact that the rain We are preparing our videos carefully for you, if you subscribe to our channel and you like it, there will be more videos with you. Thank you for your support from the hand. Don't forget to activate the notification bell, the important moments are explained in the video, make sure to watch the video until the end, you can support us by clicking the notification bell. Baran le di una linda sorpresa a Dylana y Dylana le compra un hermoso collar, y lo lleva colgado del cuello. Baran dice no te gusta Dylana, y Dylana dice yo entendí mal todo. Baran dice ya estamos casados porque quería que todo pasara desde el comenzando de nuevo, y Baran siente pena por sí mismo y podemos casarnos también por supuesto, pero él dice que quiere que todo vuelva a ser hermoso. Pero, ¿Baran le propondrá matrimonio a Dylana? Sigamos viendo nuestro video para más. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Mientras el dúo de Baran-Dylan iba a su jardín, Dylan, Baran y mi amigo muy cercano se iban a casar con Esmeralda hoy. Baran dice que yo también quiero ir, pero Baran no lo mira con mucho cariño, dice que no. Dylan dice no puedes ir. Dylan no mejora las cosas al decir que seguirá la palabra de Baran. Baran irá con Dylana. ¿Dylan irá a la boda? No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Baran! Vinicen es Burakuma! Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Un ladrón está irrumpiendo en la casa de Baran y Yagmur, y el ladrón no es una persona terrible. Baran quiere actuar como un héroe sin informar a la policía sobre el ladrón que entró en la casa, y Baran atrapa al ladrón, pero sufre un problema muy herida a menor punto se sienta a tu lado, y llora diciendo no me dejes sin ti, Baran. ¿Pero le pasará algo a Baran? Sigamos viendo por más. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. La herida del bar pone muy triste a la lluvia, pero la situación del bar no es tan mala. La lluvia le habla a la señora Berivan, y le dice que si algo le pasara al granero, estaría desolada. Iban a comer y la lluvia va a la recámara a llamar al bar y cuando entra sin tocar la puerta, el Baran está vestido y la lluvia lo ve en ese estado y le dice lo siento mucho, pero al bar le gusta y sonríe y lluvia Baran amor. ¿Cómo va a progresar? Puedes suscribirte a nuestro canal para más análisis. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Dylan y Baran van a un hermoso bosque para pasar un rato tranquilo juntos y Dylan y Baran intentan acercarse. Incluso si van, Dylan dice que este camino es muy difícil de Baran, y tu calidez también calienta el corazón de las personas. Esto es increíble. Belleza Dylan está tratando de acercarse a Baran con movimientos incómodos. ¿Valecesis? ¿Vale? Si bien Dylan Baran se va a encontrar cara a cara en la misma casa y conectar sus labios, se siente avergonzado nuevamente. Baran la ama tanto que quiere superar los obstáculos frente a ellos lo antes posible, pero este proceso será muy difícil sin el apoyo de Dylan. ¿Será posible? ¿Podrán Baran y Dylan reunirse ahora? No olvidemos suscribirnos a nuestro canal para más análisis y este tipo de videos. ¿Por qué no te va a jugar? ¿Por qué no te va a dejar? ¿Por qué no te va a dejar? ¿Por qué no te va a dejar? We are preparing our videos carefully for you. If you subscribe to our channel and like it, more videos will be with you. Thank you for your support in advance. Don't forget to turn on the notification bell. Important moments are explained in the video. Make sure you watch the video until the end. You can support us by turning on the notification bell. Dylan looks at the bar going from the balcony and Dylan can't accept the bars leaving the house. This disagreement between them is trying to turn into love, and I haven't thought enough for you to bar on rain. It hurts me that you will leave me, the rain says to the barn. I didn't want it to be like this. I don't want to go either, but the conditions are dragging us. But will the rain really go? Let's keep watching our video. Please don't forget to like our video and subscribe to our channel. Rain loves your bar very much. He wants to take care of his love, but he is not sure whether the bar really loves him. Rain is so sad that you wanted to leave to the rain even though you wanted it to be like this. Why are you so upset when you love your bar so much? Why do you give up? The fact that the rain will leave and the rain will leave is very sad. Will the rain leave the bar on? Don't.